Hay cuatro corredores, los que están en este grupo de cabeza en el que veíamos a Tomás Brosina que estaba colaborando ahora con los corredores del conjunto Telecom 11 de momento no se ha mostrado aún, pero recuerden que tiene ahí a Igor González de Galdeano a Joseba Beloki y a Marco Serrano, junto con Carlos Astre como componentes del grupo de cabeza y ahí está, la primera rampa ya, una zona inicial al 2% pero enseguida ya ese kilómetro al 11%, el tramo más duro de la subida al 2, hasta ahí, hasta esas casas que veían al fondo de la montaña tienen que subir los corredores en esta preciosa subida como pueden ver bueno, lo ven ahí un poco justillo con problemas desde el helicóptero cuando nos intentaban enseñar una preciosa imagen de esta subida que el año pasado no se hizo y que en el 99 acabó con la victoria, accidentada victoria de Giuseppe Guerini cuando a dos kilómetros aproximadamente de meta un fotógrafo, un fotógrafo aficionado, un espectador le tiró pero tenía ventaja suficiente y pudo conseguir la victoria, está subiendo ya al 2 21 curvas con los nombres de los 21 ganadores hasta ahora en esta vigésimo segunda edición de esta etapa, vigésimo segunda vez que el Tour de Francia coloca un final de etapa aquí en Alpdué un solo ganador español, Fede Chávez en esta montaña conocida como la montaña de los holandeses con 6.25 va a comenzar un poquito menos, probablemente le quedará cuando llegue ahí el pelotón este hombre la subida y un pasillo de gente, ven ahí no ha hecho más que empezar esto, el público esto lógicamente animará mucho a este corredor pero las fuerzas están muy muy tocadas pero va a conseguir como ven ahí no, no, no pues lo gana a ver quien va a conseguir esa clasificación ahí era octavo yo digo, a lo mejor lo conseguía porque ha pasado primero en los puertos y como van estos, Vino Kurov, Livingstone y esa colaboración ahora por parte del conjunto van esto en esta nacional camino de Burdosense deben estar muy cerquita de llegar y observen como se está ofreciendo generoso Livingstone que no ha rodado muy cómodo en la parte final de la subida al Glandón y que se está entregando aquí en el llano para ver qué puede hacer Claude en beneficio de su jefe de gilas Jan Ulrich, el equipo que más se está mostrando en la etapa de hoy el conjunto Telecom, pero que no ha acabado de rematar ahí esa opción que tenía de dejar fuera de carrera a un Lenz Armstrong al que podían ver ahí en la cola ha pasado aquí que Gutiérrez, muy generoso también a ofrecer su rueda a Santiago Botero y a Oscar Sevilla y le pueden ver por detrás de Christophe Moreau a un kilómetro de pasar 5'50 he cogido yo anteriormente por el sprint y yo creo que efectivamente va a estar ya por debajo de los 6 minutos la diferencia del hombre que es cabeza de carrera, Laurent Rux ahí están Alexandre Vinokurov, Claude y Jan Ulrich el podio de Sydney en el mismo equipo, en el conjunto Telecom, Belli, Beloki, Didier Rousse y François Simón el hombre que casi con toda seguridad se vestirá de amarillo 18 años después de que lo hiciera su hermano Pascal cuando él tenía tan solo 14 años, será una historia muy bonita para los franceses ahí le tienen, Martin Denbacher que ha vuelto a entrar también en el grupo y también colocando aquí ya cada uno llevando a sus líderes en la posición delantera como Rubiera Conedas llevando a Lance Armstrong, Kike, Oscar, Sevilla Igor que también progresa por la parte izquierda, Igor González de Galdeano suben también los hombres del conjunto Cofidis de ahí yo creo que es Marco Pinotti el único hombre que iba del Lampre en ese grupo pues sí, 5'50 es la diferencia pasando por el sprint especial de Burdosens ahora pasarán por el centro de la localidad girarán hacia la izquierda y un poco, unos 400-500 metros después de salir el pueblo girarán a la izquierda y un kilómetro después empezará ya la subida a Alpdué vamos a ver que puede hacer Joseba Beloki, Igor González de Galdeano los españoles que son muchos, Roberto Eras los hombres de Leos Caltel, Ayseca, Echevarría, Íñigo Chaurreau que ha hecho una etapa muy bonita porque probablemente Cuesta y Atienza ahí tendrán que sacrificarse más por la opción de Kivilev un hombre que después de la fuga de hace dos días recuerden, juega siempre con márgenes de 13 minutos respecto a los hombres importantes del Tour de Francia este año, cuando acabe Alpdué la clasificación no verá lo que se suele ver habitualmente o sea, los hombres ya importantes metidos entre los primeros y alguno de ellos como líder de la carrera Rux Pinote-Binokuro efectivamente era el corredor del Ample el que pasaba por delante en el sprint de Burgos Enz y muy larga, muy larga se debe hacer la subida este hombre el corredor del conjunto Jean de Latour sí, sí, porque sobre todo lleva una paliza en el cuerpo ya que el gesto de ese pedaleo lento poniéndose de pies sin demasiada alegría sí, dice que la fatiga ya es muy grande algo totalmente justificable ha hecho un etapón impresionante porque atrás tampoco es que la carrera ha ido lenta siempre la Madalén en el Glandón, este equipo Telecom ha ido marcando ritmos y ahora en el llano también y bueno, ha hecho valer esa diferencia que llegó a ser de 13 minutos pero al final, claro, tienen que ir menguando y la paliza del solitario se acusa se acusa desde luego que sí ahí acaban de coger el cruce ya también los corredores del grupo principal con Brosina Livingstone en las primeras posiciones observen muy atentos Joseba Belocchi Igor González de Galdeano Jarabert Kivilev Guido Trentin el italiano que va sin gorra del conjunto Kofidis Michael Boger Armstrong que ahora sí aparece entre las primeras posiciones Santiago Botero y muy poquito ya para que se empiece la subida Santi Blanco que progresa también entre los hombres del conjunto Ravoban con Dembaker y Michael Boger se aparta ya Tomás Brosina y aquí en la cola Eladio Jiménez otro de los grandes protagonistas del día que poco a poco ya irá buscando su ritmo para acabar esta décima y durísima etapa del Tour de Francia llevan ya casi 6 horas encima de la bicicleta los corredores y les queda aún esta subida de 14 kilómetros con final aquí en Alte Ahí vemos a Botero progresando por la parte derecha Raboban que también quiere mover la carrera se queda ya Livingstone Lastron que ha ido a rueda este Carlos Astre que ya se lo ha visto que estaba pasando No, no, cuidado yo creo que este sucede a Veloc y algún problema ha habido ahí Vamos a ver porque se ven como están progresando rápidamente son todos los No, vamos a ver Ahí hay un hombre de 11 también No, ese es Igor ese se lo ha visto Sí, sí, era Joseba Velocchi Ahí está Igor González de Galdeano efectivamente algún problema ha habido ahí porque Velocchi va muy cómodo en esa situación y han visto como rápidamente dos corredores del conjunto 11 se quedaban para esperar a Joseba Velocchi Ahí Amstron ahora sí que aparece en el momento importante de la etapa Andreas Kloden marcando un ritmo duro Ahí vemos a hombres que se van quedando descolgados Livingstone que ya hemos visto que no iba a hacer muchas cosas durante la subida por eso se ha ofrecido tanto en la zona de Llano y vamos a ver si podemos ver la progresión de Joseba Velocchi Ahí está Denis Benchoff el ruso del conjunto Vanesto este es Grisha Nierman el corredor del conjunto Raboban Pinotti en fin, otra serie de corredores y atención porque ahora US Postal está cambiando completamente la etapa y pueden ver a Chechu Rubiera marcando el ritmo ahora para Lance Amstron Santiago Botero que se ha colocado rápidamente a su rueda que esfuerzo está haciendo ahí el americano pero sobre todo acompañado por Chechu Rubiera Ulrich que intenta reaccionar pero se está abriendo un pequeño hueco como pueden ver ahí se ha quedado ya sin compañeros y el americano que se está marchando ahora un poquito ese esfuerzo no lo va a poder aguantar supongo mucho rato Chechu Rubiera pero qué etapa tan bonita siempre acompañando al americano durante muchísimos kilómetros en el día de hoy ha desaparecido también Roberto Eros que iba allá con ellas y Oscar Sevilla aparecía ahí también con Santiago Botero así es efectivamente y vamos a ver a Igor que estaba intentando aguantar Velocchi yo creo que es el que viene por ahí ahora intentando recuperar esos metros no sé qué ha podido pasar ahí yo te puedo contar qué ha podido pasar sin ser cierto luego es que muchas veces ahí cambias del plato del grande al pequeño y a veces se te queda yo es un caso que yo no lo he sufrido pero yo he visto muchas veces que ahora ha pasado algún corredor al realizar ese cambio de desarrollo tan importante y muchas veces ya llevas un piñón un poquito alto y cuando echas al plato pequeño sin querer se te sale un poquito y te cuesta trabajo recuperar vamos a decir engranar de nuevo la cadena con el plato bueno ahí vemos ahora Vinokurov vamos a ver si esa moto sigue progresando pero atención porque Ulrich está pasando problemas Armstrong cambiando el ritmo y marchándose solo por delante el americano al que le queda tan solo por delante Loran Rux bueno 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 parecía que Armstrong iba tocado durante toda la etapa y observen qué cambio de ritmo está pegando en este momento ahí Kivilev tiene que ser inteligente porque se estaba cebando en esa situación de carrera y vemos al americano que está cambiando qué pena no haber podido ver ahí a Joseba Beloki con los mejores desde el principio de la subida veíamos a Oscar Sevilla que intentaba progresar pero vemos ahí Ulrich que ve cuando cambia de ritmo o cómo cambia de ritmo el americano y el hueco que está abriendo rápidamente ahí vienen Ulrich y Kivilev Sevilla que está progresando también e Igor González de Galdeano muy cerquita de los mejores bueno esto sí que estamos jugando al escondite en este en este tour de Francia yo no me no me muestro porque voy mal luego es mentira como pasó ayer con Sergi Ivanov cuando en esa escapada con David Echevarría al final era todo mentira y hoy aquí hombre yo no creo que sea todo mentira yo creo que sus problemas ha pasado porque realmente no se le veía tampoco muy buena cara ¿no? pero bueno aquí ha provocado yo creo que ya a Ulrich se le han salido los esquemas ahora mismo tiene que recuperar solo y dice a ver a ver ¿qué está pasando? he sacrificado a todo mi equipo y resulta que ahora me están pegando un tortazo impresionante ahí viene Oscar Sevilla bravo también por el corredor albaceteño del conjunto que él me costa blanca el cuarto en la posición de la etapa ahora recuerden Rux por delante ahí viene Simón ahora por detrás cogiendo a Chechu Chechu Rubiera que ha hecho un esfuerzo durante 500 o 600 metros impresionante para lanzar a su compañero hoy le tendrá que dar las gracias sin duda el americano al asturiano que ha hecho una etapa preciosa pero ahí le tienen haciendo una subida impresionante a Alpe Duet recordándonos al hombre de Otakam de nuevo con esa cadencia de pedaleo habitual en el 440 tan solo ya la diferencia entre Loran Rux y Lance Armstrong insisto que pena y el problema que tiene que haber tenido Joseba Beloki que ha visto como rápidamente un par de compañeros le esperaban pero justo cuando se estaba lanzando la carrera se ha quedado cortado ahí viene ya Beloki muy bien con Francis Moró con Sevilla y con Inigo Chaurreau que intenta también coger la rueda de los mejores en esta subida Aldue Ulrich sigue marcando el ritmo la verdad es que lástima porque eso ha demostrado que Beloki ha sido un problema mecánico de lo que sea ¿no? sí sí la verdad es que lo que se dice siempre te tiene que acompañar un poquito la suerte en algunos casos ¿no? más que la suerte la mala suerte que no te acompañe dejarla de lado vamos a ver el tiempo que 4'19 sigue bajando muy rápido la diferencia lógicamente entre el corredor francés y el corredor americano que ha ido un poco ahí de pedigüeño toda la etapa haciendo ver que no eran bien las cosas pero ahora le está saliendo todo muy bien y como tú decías Ulrich tiene que estar ahora un poco alucinado sí, sí, mosqueado yo estaría muy mosqueado sacrificado a todo el equipo y resulta que ahora me remata este con el córner vamos ahí está intentando coger un ritmo el alemán lógicamente y Oscar no tiene por qué ayudarle 32 segundos la diferencia que hay entre Jan Ulrich bueno de Lanzastrón y Jan Ulrich ahí Ulrich y Amira Beloki también a ver qué pueden hacer para intentar solucionar esta situación de la carrera Igor que también está cogiendo la rueda Roberto Laiseca es el corredor del conjunto Oscaltel no Íñigo Chao Reao el que va metido ahí y ahí tienen 4 corredores españoles en este grupo perseguidor de Lanzastrón Jalaver que va perdiendo ritmo también junto con Quique Gutiérrez el corredor valenciano del conjunto que él me costa blanca y un poco más adelante sí que va Íñigo Chao Reao el otro hombre del conjunto Oscaltel Euskadi y Jalaver que era de los bien clasificados también en la general pero evidentemente siempre ahí con esas diferencias a 31 minutos del líder de la carrera bueno que ya no está Stuart O'Grady y a 26 de François Simón que probablemente pasará a serlo después de la etapa de hoy qué bonita etapa está haciendo también Quique Gutiérrez un 94 de retraso frente a Lanzastrón el que lleva pues Logaña a la ver ahí tienen a Íñigo bueno ya ni se paran este es Daniel Atienza y Laurent Rousse Laurent Rousse Didier Rousse perdón el francés el campeón de Francia del conjunto Bonjour el próximo que encontramos en esta progresión que está realizando la motocicleta ahí viene Axel Merckx y ahí hay un hombre yo creo que Marco Serrano exacto el gallego del conjunto Onzerowski que habrá hecho un buen esfuerzo también para colocar de nuevo en cabeza de carrera a Joseba Beloki ahí viene ahora Roberto Eras que está rodando con Belli este debe ser Santiago Botero efectivamente el colombiano del conjunto Kelme Costa Blanca y por delante de Botero a ver si viene al grupo de los buenos no ahí va a un nuevo grupo de comandores posiblemente con Sven Montgomery que está haciendo una bonita tapa también el suizo del conjunto la francesa pero este hombre que ha vuelto a romper los pronósticos y los esquemas a todos sensacional la verdad que la sastrona y Igor que prueba fortuna ve que el ritmo de Jan Urris se estaba bajando y lógicamente ahí Beloki yo creo que se ha apoyado en la presencia de Igor para que fuese el que arrancase a ver qué movimiento había ahí y Urris se queda y Sevilla que como pueden ver va bien está cambiando el ritmo también el corredor del conjunto que él me costa balanca 10 kilómetros para el final para este hombre que va a sufrir mucho 3'34 nos dicen ahora que le queda no va a tener tiempo para conseguir el triunfo de etapa porque se está viniendo muy rápido por detrás un gran sacrificio de este corredor pero que lo tiene muy complicado observen ahí Sevilla como ha llegado rápidamente hasta la rueda de Igor González de Galdeano la Iseca sufriendo ahí para aguantar el ritmo de los mejores y como están sufriendo también estos corredores que ven como se les ha marchado Lenz Armstrong aquí Jan Lurris no iba tan mal lo único que quería colaboración dice estoy haciendo mucho el tonto hoy voy a ver si por lo menos me aprovecho de alguien y por eso se ha dejado caer un poco para invitar a otros equipos a trabajar 1'30 sería según eso ya la diferencia que habría entre Armstrong no sé la verdad es que ahí paró paró un ratillo Jan Lurris y aquí un pequeño paro son 10-15 segundos a favor de este hombre que va va como una moto pues ahí tienen al americano sorprendiendo de nuevo en esta subida al Peduez aproximadamente con un minuto de ventaja ya respecto al resto de favoritos de este Tour de Francia bueno y tienen un buen idea sobre esto, pero Sean, entrenando el río y haciendo esto encima del 190 kilómetros de río hay una diferencia entre entrenando y entrenando y tener un go en el río en el río en el río en el río y verlo aquí, el Rooks ha estado en el río, 190 kilómetros, ¡wow! Sí, bueno, seguramente, entrenando y no han hecho nada como lo que han estado haciendo hoy y cuando han río así, es solo los chicos que pueden lastar la distancia, los Stamina y los grandes campeones pueden hacer eso, como el Armstrong, todos los chicos que son los los dos, los chicos que pueden lastar más de 100 miles y se han accedido a un muy, muy rápido y Ulrich es todavía muy, muy bien aquí, no está en problemas, como dicen, y juega el río, nos ancla bien, y Premieramente, quoduvADuja de más concino Bale�� tiene un cambio del río en los títulos de Balea y lo que他的 interior es que lo va a FET, . es que va a ser a su favor en una ronda como este, o sea, Armstrong flexes pequeños gears, ¿no? Sí, bueno, eso es el estilo de ruido, y, you know, Armstrong, he toleró la gear, un poco más pequeño que Ulrich, Ulrich, you know, es más de un buen hombre, más de un poco más fuerte, y nos vemos Kibalev aquí, que es, you know, tratando de limitar sus luchas, por supuesto, porque es, he's ready to stay up there and lose the least time possible to Armstrong and Ulrich. That is Sven Montgomery and the... ...del grupo de Josefa Velocchi, pero por delante sigue este hombre, Lance Armstrong. No sé, me decía ahora Pedro que pensaba que si Velocchi no podía, no hubiera tenido ese problema mecánico en el inicio de la subida, podía estar aquí, pero ahora se están viendo cuatro españoles con Ulrich y con Moró en persecución de este hombre, y con dos minutos y quince, perdón, con un minuto y quince segundos ya de retraso. No, lo comentaba sobre todo porque, claro, la aceleración que ha tenido que hacer Velocchi para entrar en ese grupo de elegidos, ha sido el momento que también ha acelerado Lance Armstrong, y igual que Velocchi ha entrado a coger a Jan Ulrich, Ulrich ha quedado este hombre, por lo tanto yo creo que ahí las fuerzas hubiesen estado más parejas, ¿no? Pero la verdad es que ha sido una lástima ese percance, ¿no? Inocente y sin gran consecuencia, pero que sí con la pérdida de una situación de carrera que yo creo que Velocchi no esperaba que fuese a suceder de una manera ajena a él. Ahí vemos a Sevilla, ahora que está marcando el ritmo la subida con Ulrich, con Velocchi, con Christoph Moró, algunos problemas ya ahí para Igor González de Galdeano que está perdiendo los metros junto con Roberto Laiseca, Óscar Sevilla con opciones de colocarse el maillot blanco como mejor joven de este Tour de Francia, y ahora parece sí que hay un poquito de colaboración entre Ulrich, entre Velocchi y entre Óscar Sevilla para intentar reducir la diferencia, recuerden, un minuto quince aproximadamente entre Armstrong y ese grupo que le persigue. Tan solo le quedan ya dos minutos y cincuenta segundos a este hombre que busca con la mirada al final de un puerto que se le va a hacer larguísimo a él. Vamos a ver ahí si esa pizarra nos enseñaba lo que decía, pero esa es la imagen de Otakam del año pasado, con mejor tiempo pero la imagen de Otakam del año pasado. Y cumpliendo un poquito ese esquema de trabajo, de ataque, ¿no? Primera etapa de montaña, ataca Lance Armstrong para meter ya miedo a todos sus rivales, sacarles una ventaja que siempre será importante. Como ven, hay un minuto y medio, sigue aumentando. Yo creo que Jan Lurris tampoco tiene que caer demasiado y buscar tirar hacia adelante, ¿no? Guardar si se acaso un pelín de fuerzas, por si viene esa aceleración a cargo de Joseba Velocchi, pero si entran aquí mucho a vigilarse, se le va a ir el americano y de nuevo un tour se le va a poner cuesta arriba. Pero es que realmente tiene que ser duro lo que le está pasando a Raúl Rich. Ha hecho toda la etapa sacrificando a sus corredores, yo creo que además con la confianza de decir, venga, hoy va a ser el día en que le vamos a tizar. Y le ha dado un puñetazo fortísimo, la verdad que nadie lo esperaba. Ha sido una sorpresa y yo creo que todo el mundo, ha habido como una reacción, todos los que estamos aquí en la tribuna de comentaristas, impresionante todo como no nos lo podíamos ni creer lo que estaba pasando, ¿no? Con esa aceleración. Sí, porque además sin desear nada malo para el americano, pues hombre, dices, bueno, llega un cambio, ¿no? Vamos a ver otra carrera y parece que vamos a ver la carrera del año pasado y del anterior. Pero bueno, recuerden que este hombre está en fuga desde el kilómetro 8. Pues probablemente le cojan con 197, 198 kilómetros en fuga. Le va a faltar muy poquito para culminar, pero este hombre viene muy rápido por detrás. Lance Armstrong subiendo al Peduez. Increíble, podría ser el segundo americano que consiguiera la victoria aquí después de Andrew Hamstein. Que lo consiguiera con el mayor del conjunto Motorola. Y después tal es la continuación de ese equipo. Y ahí tienen a Ulrich, a Beloki, a Sevilla, Moró y a Roberto Laiseca. Y Igor que está apagando ahora los ataques que ha realizado, esos cambios de ritmo que se le están atravesando ahora. No puede seguir el ritmo de este quinteto ahora que sigue en persecución del corredor americano. El problema para Beloki yo creo que probará también, desde luego, a lo mejor cuando falten 5 kilómetros. Si tal vez va bien, como yo creo que va, ahí entra, creo que entra al relevo. Pero sobre todo la diferencia que se ha ido ya el americano va a ser muy difícil de salvar, ¿no? Esa frecuencia de pedaleo ya tan personal de este corredor. Recuerden que hay 44 segundos entre Armstrong y Beloki en favor del corredor español. Es decir que, si al final esto acabara con 2 minutos o por ahí, pues sería un minutito lo que ganaría. Un minutito 10 aproximadamente en la clasificación general. Antes de la crona escalada de mañana en Chambrus, Beloki y Armstrong son los ganadores. De las dos últimas crona escaladas de la temporada. Armstrong en la Vuelta a Suiza y Beloki en la Vuelta a Cataluña. Y Laurent Rux, que sigue subiendo entre el público aquí a Alpdue. Le quedan aproximadamente 7 kilómetros para finalizar la ascensión. Pero seguro tiene noticias ya de cómo ha cambiado el ritmo por detrás del americano. Además la imagen esa de la bicicleta, cómo mueve la bicicleta, parece que es de plomo. Mientras que la de Lance Armstrong parece más ligera. O sea, posiblemente haya una diferencia de peso, pero eso siempre son las fuerzas las que marcan la potencia, ¿no? Y la condición física a estas alturas de carrera. 25 está ya tan solo de Rux este hombre. Pasando otra de las curvas. De las 21 que hay en esta subida Alpdue. Justamente en estas curvas, las recurvas, a diferencia de otros puertos, es prácticamente llana la recurva que se hace. Por eso se ve muchas veces como ahí el pedaleo del corredor se acelera un momento, hasta que luego ya de nuevo ya la rampa se vuelve a acusar. Pues no sé qué va a decir después de la etapa, pero... La verdad es que... No lo hablaría. Esto de tal vez puede pasar factura que Telecom, ante lo bien que ha hecho, vamos a decirlo, lo bien que lo ha hecho Josep Postal, se lo va a tener presente durante todo este Tour de Francia, ¿eh? Sin duda, sin duda. Y recuerden que sigue habiendo muchos minutos para recuperar con respecto a Kivilev. Ahora no lo tenemos situado aún en carrera al corredor de Kazakstán del conjunto Kofidis. Kivilev, entre Kivilev y Armstrong hay exactamente 13 minutos y 12 segundos. Entre Kivilev y Veloc, 12'26. De Kivilev a Moro, 12'36. Y de Kivilev a Ulrich, 13 minutos y 39 segundos. Y ahí tienen el quinteto que se ha formado ya definitivamente con Ulrich, con Sevilla, con Velocchi, con Roberto Laiseca y con Christoph Moro. No ha podido aguantar ahí Igor González de Galdeano. Y este hombre que sigue por delante, Lance Armstrong. Pero bueno, está dando un espectáculo. Yo he cogido uno, 40. La diferencia ya entre Ulrich y... Bueno, entre Lance Armstrong y Ulrich. Ahora me vienen a la cabeza esos planos en que se recreaba el realizador por esos gestos, ¿no? Esas muecas que hacía el corredor americano como de estarlo pasando fatal durante la subida a la Madeleine. La verdad es que en el blandón ya se le ha visto siempre más... Un poquito más cómodo. Metido en el grupo, hacía viento de cara y él ahí iba muy protegido. Y observen, está ya tan solo 37 segundos de Laurent Rux. Los americanos que vuelven a brillar en este Tour de Francia. Y recuerden que aquí ya ha ganado uno de ellos, Andy Hamstein. Y ahí ahora Ulrich intentando coger el mejor ritmo. Nos dicen ahora 1.20 la diferencia. Pues no, no, yo he cogido más. Yo he cogido 1.40. Como menos de 1.40, 1.35 si acaso. Y qué pena ese problema mecánico que ha tenido Joseo Avello, que ha reaccionado bien el equipo. Porque enseguida Marco Serrano se ha acercado para ayudar al corredor vitoriano de Lonseroski. Pero ese esfuerzo que ha tenido que hacer ha coincidido con el momento en que Ulrich, después de unos 500 metros, perdón, que Armstrong, después de unos 500 metros durísimos de Chechu Rubiera, cambiaba el ritmo de la carrera y él estaba recuperando por detrás. Ya va a coger, como pueden ver, a Laurent Rux. Bueno, ahí marcan dos minutos ahora. Ya decía yo, 1.40 había cogido yo, pero bueno. Ahí está, ahí está alrededor de los dos minutos, eso seguro. Sí, sí, efectivamente. Aquí también nos dicen eso ya. Y luego, el grupo que viene por detrás, en el que vendría Kivilev, estaría ahora a tres minutos. De Lance Armstrong, que va a conseguir el triunfo de etapa aquí en Alpe d'Huez. Bueno, bueno. A siete kilómetros, un poco menos ya del final de la etapa, Armstrong supera a Laurent Rux, que lógicamente ella no puede hacer nada más que verle pasar, después de estar rodando en cabeza durante 195 kilómetros. Los dos caras del ciclismo ahí. La fuerza en este momento de Armstrong, impulsado por la ilusión de ganar su tercer Tour de Francia y la desesperación de Rux después de tantos kilómetros de esfuerzo. Sí, ya uno mentalmente se viene abajo, ¿no? Ve que ya la recompensa se va a quedar mucho menos de lo que esperaba, ¿no? Aunque también no ha sido una sorpresa por ello, ¿no? Estaba pensando que lo que tú decías, ¿no? De por qué no haber probado a lo mejor en el Glandón. Si hubiesen probado, si hubiesen sabido que estaba engañando un poquito a todo el mundo, o supuestamente engañando a todo el mundo, y hubiesen hecho que esta final de etapa o esta ascensión hubiese sido diferente, yo creo, ¿no? Pero bueno, al final, claro, haces una apuesta, estas cosas las sabes cuando ves la reacción tan excepcional que ha tenido este corredor. ¿Cómo estás subiendo? No, no, va encendido el tío. Toda la presión que ha tenido que aguantar en todo este debut del Tour de Francia, como siempre se le ataca de una manera extradeportiva, esa rabia yo creo que le está sacando ahora a relucir y le está valiendo, bueno, pues, recuperar una situación de carrera que no la va a tener nada fácil frente a Kivilep, sobre todo, pero que por lo menos respecto a Ulrich y a Joseba Beloki, que tan preocupado le tiene, la va a tener un poco más clara, por lo menos. Lo único que su equipo, el Josep Postal, les van a castigar muy duro, sobre todo ahora. Sí, sí, la verdad es que de equipo no anda sobrado, porque básicamente van a ser lo que puedan hacer Roberto Heras y Chechu Rubiera, porque ya hemos visto a Hamilton muy mal, tampoco Peña ha estado excesivamente bien, cuidado ahí, que se abre Oscar Sevilla, le estaban llevando ya en un puntito muy alto, como pueden ver, al corredor albaceteño, que se ha dejado caer, y ahí no puede seguir al ritmo que le estaba marcando Jan Ulrich. Quedan puestos en solo tres corredores, ahí están los cuatro hombres, estos tres, y Armstrong, que siempre va un peldaño más arriba, que fueron los cuatro primeros de la clasificación general también el año pasado. Vamos a ver si vemos ahí alguna pancarta, no le debe faltar mucho a Armstrong para llegar a la pancarta de los últimos cinco kilómetros, y ahí probablemente podremos situar un poquito mejor la carrera. A ver si la aguantan un poquito, lo que pasa es que tienen que aguantar un poquito. Dos diez, ya sería ahora la diferencia entre la cabeza de carrera. Bueno, la verdad es que aparecen unos especímenes de lo más raro en las carreras de ciclismo. Y el público que vibra, lógicamente. Estaba en sincronidad, han dicho, ahora piste para allá y me voy a otro lado, le dejamos paso. Y este hombre que espera ya tan solo que lleguen los otros. Cuarenta y un segundos pierde ya Laurent Rooks. Y si eso es así, sería dos veinte ya la diferencia entre el americano y el grupo de Ulrich y de Joseba Beloc y los otros dos hombres que le acompañaron en el podio el año pasado. Estaba en la parte de la mañana, y eso es la pregunta que se van a preguntar esta noche después de finales. Pero ¿ustedes crees que si no contribuyen y Armstrong fue solo bluffando, que la gente no le gusta, pero la gente no le gusta. Sí, pero no, no, no hagan una taza todas las tiendas, ¿que la gente no se va a preguntar, ¿quién está cierto? Y en serio, que se siten en el balón de Abre de Holcay. Y, en serio, no, han quedado en el balón de Abre de Holcay. Si eso es una tactica solo para entrar al alwayo del Alpe d'Huez, ¿qué será la manera de ir en los otros teams que irán para que lo fuera? ¿Que se están juntos y los dos los que nos van a ver los otros? Bueno, difícil de pensar lo que es irá a faire. Lo que la gente no se va a ir al igual de Abre cómo lo que se va a la tienda. porque han tenido un poco de mal, pero han tenido algunos jugadores con él, y como dices, no contribuyen a nada de trabajo hoy, y el tacto es, va a decir que si no estaba bien en el año pasado, si sufrió mucho, si no estaba bien bien en el final, pero si todos los otros jugadores van a creer eso en el equipo, no sé lo que el resultado va a ser. Un gran punto de conversación aquí en el final y en el resto de la carrera, y en el resto de la carrera, creo que el comentario va a pasar por la web a América, y algunos de los que están escuchando a América, están escuchando a nuestro comentario, y ahora están elados de que Lanzo ha ido a la red, y a las personas que están viendo en el outdoor live, que está viendo en América, con Phil Liggett y Paul Sherwin, están muy contentos de ver el American riding en una posición que puede hacer la escena para el resto de esta carrera, y, mi Dios mío, él prometió mucho, ha puesto su vida toda la carrera, aunque ha estado estado en el segundo lugar, en el amstelgoal rato, antes de Decker, también se han ido a una de las tours, se han ido a la carrera, en ese tour, para testarse en un tiempo de mountain, y se han ido a la carrera de la carrera, y se han ido a la carrera de la carrera, long way to go yet a while but he's just showing that that determination has paid off the same determination which enabled him to fight against cancer he went through terrible conditions i do suggest it to you if you can get a copper copy just to read that book about it says it's not about the bike in other words the armstrong book was written and it became by the way uh one of the best sellers uh in the lists in america not because of that bike riding but because how he went down with cancer and in fact it was when we came here uh just over about six years ago four years ago now that um no let's go back six years ago that we began to hear about his problems and he fought his way back they didn't have to come back to be a bike rider by the way lance had enabled himself to put away a few bob in the bank and really when he came into the tour de france to win it for the first time and then win it again for the second time last year it was just his determination as a courageous man and people say well where did he come from and there's been a lot of question marks from the french about this man but i remember when he won the world championship in oslo i don't think he was 20 or 2021 and he rode away on that uh lap the final lap um went away left everybody for dead and it was terrible wet weather conditions and he just romped home and nobody could get near him well as a triathlete he was riding as a junior triathlete against the seniors he didn't tell him his age and in fact the first triathlete he won he got amongst the seniors and frightened the pants of them and they turned and who is this guy he got a chrono escalada muy muy dura que en teoría es muy favorable para el americano 32 kilómetros 148 ahora parece que baja un poquillo la diferencia ulrich está mucho más entregado no ha pasado yo creo que se ha recuperado ya del golpe psicológico que la que le ha dado el americano y los otros no gracias pero tiene que haber sido durísimo es un palo todo el equipo a bloque desde la madeleine y venga bueno vamos a ver a no este rux aún pensaba que iba efectivamente había bajado bastante la diferencia ahí va a llegar con 1 40 prácticamente no el francés 133 no 1 35 vamos a esperar ya la llegada del grupo de veloqui amstrong segundo americano que va a ganar aquí en altue recuerden que tan solo un corredor español lo ha podido conseguir federico chave y hay que tener en cuenta aunque no tenemos muchas noticias de las referencias con la que está rodando andrey kivilev el casaco del conjunto cofidis que tiene que ser siempre un punto importante también del tour de francia después de la diferencia la gran diferencia que consiguiera hace un par de días en pontarlier este grupo está a punto de alcanzar también a loran rux y atención que moro tampoco puede más la verdad es que joseba está subiendo muy bien qué pena qué pena sí pero está poniendo en apuros el alemán mira ahí se debe hay que quiere el alemán está echando el resto de que es capaz también de dejar de rueda y lo ha logrado ahí joseba tranquilidad que no se vaya demasiado esto son pequeños cambios de ritmo que te pueden pasar factura pero si tiene serenidad ya demostró el año pasado que sabía mantener la serenidad en los momentos delicados de carrera pues si la mantiene y a pocas fuerzas que tenga es posible que todavía pueda volver a entrar vamos a ver porque va a ser importante sin duda la diferencia al final ahí va a pasar bajo la pancarta de los últimos tres kilómetros pero luego no nos están enseñando los pasos de los demás no lo entendemos el americano del conjunto US Postal dorsal número uno con esa bicicleta súper ligera para la etapa de hoy también la llevaba Chechu Rubiera no me he podido fijar pero es lógico que también la llevara Roberto Eras vamos a ver si nos ofrecen el paso de Ulrich y ahí también sería importante que Velocchi se mantuviera cerca y que fuera distanciando un poquito en esos últimos cuatro kilómetros a Christophe Moro mañana tiene un buen día también Velocchi pero después Velocchi siempre tiene que pensar que para estar en el pódium le queda esa última contrarreloj del viernes en Saint-Armand una contrarreloj de 61 kilómetros donde el francés Moro le puede recuperar algo de tiempo ahí están los dos protagonistas de la etapa de hoy uno que ha dado mucho la cara con él y con el equipo Jean Ulrich y Armstrong que ha ido más escondido cosa poco habitual en él pero que ha soltado ese zarpazo terrible en el inicio de la subida al Bdué ahí nos quedamos un poco sin referencias de Joseba Velocchi que intentaba no perder contacto veíamos a Ulrich que de nuevo giraba la cabeza para intentar comprobar la distancia que estaba abriendo con el vitoriano del conjunto Onzeroski y a esta parte final es mucho más suave un 6, un 5 y prácticamente el último kilómetro es prácticamente llano la meta termina en subida pero antes va a pasar por una zona llana que vendrá bien casi ya para ir saboreando el triunfo para este corredor el triunfo de etapa ahí vamos a ver el paso de Ulrich por la pancarta de los tres últimos kilómetros se acerca ya el campeón de Alemania del conjunto Telecom se aumenta un poquito de momento a 1'50 ahora mismo pues nada, a 1'54 1'54, dos minutos más los 20 segundos recuerden de bonificación que se va a llevar el corredor bueno, algo menos porque Ulrich hace segundo llevará 12 y 6 para el tercer clasificado perdón, y 8, y 8, no 6, 8 el tercer clasificado en la etapa ahí se han colocado algunas motos eso quiere decir que se ha abierto un hueco ya entre Jan Ulrich y Joseba Beloki quien le ha tenido suerte en este inicio de la subida al Bdué a ver si nos echan una vista para atrás ahí ya se han encerrado con la lucha entre el americano y el alemán y se están olvidando de todos los que vienen por detrás 1'54, recuerden a 3 kilómetros para el final ahí está la pancarta ya de los dos últimos kilómetros para Lenz Armstrong que sigue ágil como siempre subiendo hombre que se pone mucho más rato de pie encima de la bicicleta que el alemán que suele subir muchísimo más rato sentado en su sillín y que siempre ahí tan suelto parece que no avance mucho pero ya ven el terreno que va metiendo entre los hombres importantes de la carrera bueno aquí ahora nos dan una referencia de 5 segundos pero yo creo que tiene que ser más porque entre Ulrich y Beloki las motos que se habían colocado ahí no te fíes, puede ser a veces se meten las motos ahí encima y 5 segundos hombre es más que las motos aunque sean subidas son 20 metros simplemente y ahí hay hueco pues para que sigan las motos ahí lo ideal sería que nos echasen un vistazo atrás para situar exactamente si es así o no los 5 segundos de diferencia aquí nos dan ahora 2 minutos sí, sí y lógicamente esa última apuesta ya en un terreno mucho más favorable prácticamente llano para este corredor y está a punto de digo no sé si de meter el plato grande se ve que todavía no pero ya con piñones mucho más pequeños para desarrollar una mayor velocidad en esta zona que ya sí que es mucho más de porcentajes más suaves recuerda que los 5 primeros en la etapa ahora son Amstron, Ulrich, Beloki y luego Moró y Oscar Sevilla que deben andar por ahí cerquita kilómetro y 600 metros aproximadamente para el corredor americano Ulrich intentando ya que ha visto que no era posible dejar al americano abrir hueco respecto a Joseba Beloki y vaya golpe se va a llegar moralmente sobre todo este corredor ahí vemos a Jan Ulrich con el coche del equipo y ahí está Joseba que está cerquita unos 15 segundos 12-15 segundos aproximadamente yo creo no, menos yo creo que sean 10 segundos no más pasa que la imagen siempre hay un kilómetro hay un kilómetro como pueden ver está a punto de pasar bajo la pancarta de los 2 kilómetros Ulrich y un kilómetro por delante rodando rapidísimo el americano aquí en la parte final observen que lleva el cambio del plato en el cuadro no en la maneta para que sea aún si cabe un poquito más ligero su bicicleta ahí mete ya plato grande ahora sí que es muy llano y simplemente hasta que llegue la última curva curva mano izquierda que de nuevo es en rampa pero ya una rampa cortita de 250 metros de la curva esa a la izquierda y aquí pues disfrutando en este terreno ya llano echando el resto es importante cualquier segundo como no por lo menos para luego poder disfrutar de entrar en brazos en alto dos minutos y dos segundos la diferencia ahora para el americano que va a tener además menos metros de subida porque antes se venía por la rotonda que hay un poco más abajo aquí en Alpdué y ahora la recta de meta que es más cortita este año ahí está ya la pancarta de los últimos 400 metros tan solo y el giro a la izquierda ya para colocarse como el segundo norteamericano que consigue un triunfo de etapa en Alpdué después de Andy Hamstein que lo consiguió en las filas del conjunto Motorola Armstrong segundo americano segundo norteamericano que consigue un triunfo de etapa en Alpdué en la primera de las grandes jornadas de montaña de este Tour de Francia ahí está el excampeón del mundo saboreando y además con rabia como han podido ver con ilusión esta victoria de hoy y sobre todo las diferencias que va a conseguir ya en la clasificación general va a pasar ahora Jan Ulrich la pancarta del último kilómetro y un poquito por encima probablemente que va a estar la diferencia de los dos minutos aquí al final ahí siempre girando la cabeza intentando ver por dónde viene Joseba Beloki el tercero probablemente en la etapa ahí llegando a esa zona un poquito más cómoda ya también el corredor alemán que se ha visto completamente sorprendido por la brillantísima reacción de Lenz Amstron en la subida final al duell un minuto 11 segundos estos metros ahí como pueden ver para el corredor alemán vamos a ver si vemos ahí llegar también a Joseba Beloki ahí con el plato también ya rodando rápido el corredor del conjunto Telecom a punto de afrontar y ese giro hacia la izquierda y entrar en recta de meta pasa ahora un minuto y medio exactamente desde que cruzara a la línea de meta Lenz Amstron ahí está ya el corredor alemán que va a ser el segundo en la etapa poniéndole mucha ilusión y mucha fuerza también hay que valorar el esfuerzo que ha hecho Jan Ulrich en la etapa de hoy pero de nuevo se ha encontrado un rival durísimo como Lenz Amstron los aplausos también para el corredor alemán que entra ahí en recta de meta con 1'59 y Beloki como ven prácticamente 10 segundos después y muy bien Joseba Beloki que va a entrar en línea de meta con 2 minutos y 9 segundos efectivamente vamos a ver quién es el próximo en llegar yo creo que es Moro efectivamente el corredor francés del conjunto Festina que va a perder un poquito más pero sin duda ha hecho una muy bonita etapa también aunque mucho más escondida que Joseba Beloki y que Jan Ulrich entra ahora ahí con 2 minutos y 30 segundos y ahora ya viene Sevilla efectivamente bravo también por este joven corredor que descubre el Tour de Francia después de haber corrido dos años en el Giro de Italia y que bonita etapa ha hecho también Oscar Sevilla hoy en Alpdue va a ser el quinto corredor en la etapa entrando a 2 minutos y 54 segundos recuerden que ahora hay que esperar las diferencias con las que llegan hombres como Kivilev o como François Simon ahí está Kivilev yo creo que debe ser él ya el corredor del conjunto Kofidis efectivamente ahí le tienen vamos a ver si nos sitúan un poco si ha pasado ya yo creo la pancarta del último kilómetro es decir que va a culminar también una etapa muy bonita el corredor del conjunto Kofidis unas broncas ahora aquí en la línea de meta porque la organización del Tour no deja ni trabajar a los masajistas intentando controlar pero siempre con a veces con excesivo celo ahí llega Loran Rux un aplauso también para este corredor muy bien Roberto Laiseca y va a llegar un grupo muy grande de españoles con Mancebo Igor y Roberto Laiseca que entrarán a cuatro minutos prácticamente bonita etapa también de los corredores españoles globalmente a 4-0-1 llega Mancebo y a 4-0-3 Igor con Roberto Laiseca la edad que es impresionante caen minutos con una facilidad terrible y ahí vienen Boger y Kivilev ya en la línea de meta posiblemente así es pero se le van a ir casi cinco minutos en la etapa de hoy recuerden que el margen que tenía respecto a Lance Armstrong estaba un poquito por encima de los trece minutos trece minutos y doce segundos que van a quedar reducidos prácticamente a ocho y medio después de la etapa de hoy a 4-39 entra Kivilev y seguimos esperando la llegada de François Simoet y viene Santiago Botero ahora el colombiano del conjunto Kelme Costa Blanca con Sven Montgomery el suizo del conjunto a la Française de Gé Botero que se va a quedar a cinco minutos y seis no siete segundos prácticamente 5-0-7 de Armstrong ahí viene ahora Carlos Sastre Santi Blanco y ahí está François Simón por eso nos muestran ese grupo con Jonathan Bauters y con Guido Trentin el italiano del conjunto Cofidis que el año pasado tan buen final de Tour hizo con el Vini Caldirola vamos a ver si este hombre efectivamente consigue el mallote amarillo está ya en la zona de la estación de esquí y lo tiene ahí así es está sufriendo ahí indecible lógicamente el resto de sus compañeros en esta ascensión aprovechándose que es un hombre que tiene que entregarse a todo lo que tiene pero sabedor que la ventaja que tiene respecto a Kivilev le permitirá vestirse de amarillo pero siempre importante esas diferencias que pueda perder hoy porque esto lo hará pues tener más días de margen y poder disfrutar más de ese Mayota Mario Didier Rus que de nuevo se ha olvidado es un compañero de equipo con Asselmers Vladimir Belli y Marco Serrano sensacional el hombre de Onzerowski la verdad es que la situación de carrera se puso complicada dos kilómetros podemos decir que todavía le faltan dos cuatro cinco minutos diría yo prácticamente cerca de cinco minutos para que haga su llegada a este corredor francés o sea unos once minutos de pérdida va a tener en la línea de meta vamos a escuchar mientras tanto Oscar Sevilla creo que puede hablar ya con él Ernest y los tocanarices del Tour de Francia como siempre empujando a Oscar Sevilla le van a poner el mayor blanco bueno Oscar te van a poner el mayor blanco de mejor joven una etapa dura bueno si muy dura se ha dado un ritmo más o menos y ataques pero bueno se ha ido calentando y la verdad la verdad que bueno que tapa dura y al final el Náster ha demostrado que está muy bien y ha hecho la exhibición yo puedo estar contento de mi trabajo y esperemos que los días sigamos por lo menos igual ahora hablamos gracias es increíble como se ponen de nerviosos en la organización del Tour siempre en esta etapa además bueno ahí sigue la persecución de François Simón en busca de ese jersey amarillo del Tour de Francia veíamos a Veloc ya que bajaba no perdón creo que era Igor el hombre que bajaba ya hacia la línea de meta uy Garceli llega ahora que parecía que estaba haciendo una muy bonita etapa observen el tiempo que va a perder al final es que aquí y las fuerzas tú crees que van bien y luego una etapa tan larga y tan dura y además con esa explosividad de la extensión de esta última Alpe Duet te pueden engañar y al final ver que te rompen el ritmo y te rompen el resultado que estaba consiguiendo ahí se ve que se cruzan con Igor González Caldeano están ya en ese último kilómetro prácticamente el grupo de François Simón que llega también ahí Andrés Ploden se ve Moncutí Jonathan Bauters Santiago Blanco Quique Roberto Eras Quique sensacional Roberto al final no ha podido con Íñigo Charreau que ven ahí a su parte derecha de las imágenes este es el hombre que probó fortuna en el Glandón pero al final no no tuvo mucha suerte 8 minutos 40 segundos que ha hecho su llegada Lance Armstrong ahí ve como haya pasado el último kilómetro este terreno ya es un poquito más favorable y para este hombre pues está contra el OCH ya de 800 metros otro español Daniel Atiencia del equipo Cofidis entre los hombres importantes Armstrong va a ser el mejor Armstrong va a estar a 8'40 aproximadamente de Kivilev en la clasificación general después de la etapa de hoy Beloki va a estar 1'25 por detrás de Armstrong a 1'55 va a estar Moreau y a 2'18 va a estar Jean Ulrich siempre ahí hablando de las referencias del americano porque evidentemente la general va a tener otras referencias con François Simón que va a pasar a ser el líder de la carrera y con Andrei Kivilev que siempre tendrá un poco por delante pero yo creo que esto sí que es muy importante Pedro porque si hoy se ha quedado 8'40 mañana fácilmente le pueden caer 3 minutos ya lo de la victoria de Kivilev hay que quizá no ya hay que seguir dudándolo mucho que era posible a pesar de la gran diferencia que había cogido yo lo que creo que sí que con la ventaja que consiguió meterse entre los 5 primeros sí que es posible que lo logre salvo que un desfallecimiento en las etapas de los Pirineos pero bueno de todas maneras está apostando fuerte aunque yo creo que la diferencia que marca el americano la verdad es que son sensacionales porque meter 2 minutos a un hombre como Janurris fortísimo en un terreno que se le está muy similar para los dos es algo algo para tener en cuenta siempre ahí vienen Santi Blanco y Carlos Astres cerrando ese grupo en el momento que va a entrar este hombre con un aplauso cerradísimo supongo por parte de sus paisanos porque se va a colocar como líder 18 años después que su hermano Pascal lo consiguiera François Simón se va a colocar como líder del Tour de Francia y viene Ana Lange a ver que también ha hecho una etapa muy bonita hasta el glandón pero después ya cuando se ha lanzado la carrera va a acabar perdiendo mucho tiempo llega con Grishan Yerman y con Alexandre Vinokurov lo que comentaba un puerto lo pasa yo creo que bastante bien y al segundo le comienzan las crisis y el tercero ya es un poquito la puntilla sobre todo cuando los puertos de que hablamos son en Glandón y el final este en Alpe Duet y ahí vemos repetido el triunfo de Lance Armstrong segundo americano que consigue la victoria aquí en Alpe Duet llevan ya François Simón hacia el pódium y Ernest que tiene ya otro protagonista con él la locura trabajar aquí en la meta del Tour de Francia Roberto Laisek ha sido el mejor hombre del Euskal del Euskal que hay delante pero la verdad es que habéis hecho todos una bonita etapa tú mismo ahí yo no sé si en algún momento pensáis que el Emsan Trump estaba tocado que es lo hemos pensado todos pero luego vaya ataque que ha hecho sí bueno parecía que no iba del todo bien pero yo creo que nos hemos dado cuenta todos que iba un poco jugando con la estrategia esa y la verdad es que ha sido impresionante la etapa que ha hecho os habéis dado cuenta todos igual menos los del Telecom porque ha puesto ahí un ritmo pensando que iban a sacar fruto y dice hoy le vamos a mojar la oreja sí pero yo creo que ha jugado muy astuto porque iba todo el rato escondido pero se le veía yo creo que iba bien y bueno así ha sido bueno vosotros bien hay tres corredores en el grupo de adelante lo que pasa que luego al P2 es al P2 sí la verdad es que bien yo me he encontrado bien lo que pasa que que bueno el cambio de ritmo que ha pegado Anstron ha sido demoledor y contra eso no hay nada que hacer una cadencia tremenda sí la verdad es que bueno ha sido impresionante cuando ha arrancado y bueno no contra eso ya te digo no no somos capaces de seguir ese ritmo estos son los Alpes había muchísima gente muchos holandeses muchos alemanes en los Pirineos puede ser tal que así pero yo de gente de España y mucha gente venía de Euskadi sí esperemos que sea así y bueno la verdad es que que bueno personalmente pues estoy en un buen momento y a ver si en los Pirineos podemos dar a la afición una alegría gracias señor gracias la verdad es que solo se ha dado cuenta del ataque nosotros hemos tenido ocasión de ver y como ha celebrado Pedro perdona como ha celebrado la victoria observen ahí con un punto de rabia yo creo porque ese primer gesto pero observen ahora como lo remata ahí este hombre es que vive muy presionado vive muy presionado ya no solo por la manera le han hecho pasar una primera semana muy dura con todo lo de Ferrari todas esas historias siempre poniéndole en sospecha cuando sigue siendo un hombre que aún no ha tenido o no tiene por qué tener dudas no ha encontrado en su vida un positivo le han hecho 50.000 controles entonces ahí no sé lo que pasa que hay gente que ante la evidencia no se rinden y bueno ahí tienen la etapa con Ulrich a 1'59 Veloqui 2'09 observen muchos españoles entre los 10 primeros 1, 2, 3, 4 5 corredores españoles excelente entre los 10 primeros muy bien ahí Mancebo y Piepoli que han llegado recuperando desde atrás la verdad es que es tercero otro tercero segundos terceros cuando afilemos un poco el punto de mira van a caer van a caer todos seguidos todos los triunfos la verdad es que impresionante lo de Lanzastro como comentábamos todos ha sido no se ha engañado a todos a lo mejor dentro del pelotón se podía hablar que estaba jugando pero estaba jugando en cierta manera un poco con fuego pero yo creo que ahí siempre te entran las dudas de qué actitud poder tomar en carrera porque a lo mejor en el Glandón si se hubiese hecho otro tipo de carrera pero yo creo que el aire de cara era un freno importante ahí se iba Checho Rubiera entraba también David Echevarri ahí llega Silván Chabanel el más joven del Tour de Francia recuerden esperando la confirmación la general que quedará con Simón de líder Kivilev estará segundo y a 8.40 de Kivilev estará Lenz Amstron entre los importantes Amstron será el mejor Velocchi a 1.25 Moró a 1.55 Yulrich a 2.18 y ahí tienen este gran momento para una familia de cuatro hermanos profesionales los otros tres habían ganado etapa del Tour uno de ellos Pascal hace 18 años se puso este mallote amarillo y ahí está ahora François Simón que lo consigue vamos a ver si pueden escuchar